Un clásico del fraco Spinetta, Seguir y Viendo Sin No Amor No me escribas la pared, Yo no quiero sangre en tu piel Y si acaso no brindara el sol, Y te daré el sol en todo lo que vi No vería la razón, Es el que viene su amor Y aunque enloquecido vuelvo, Buscando tu querer No quedas queriendo, No, no quedas queriendo Y si acaso no brindara el sol, Y te daré el sol atrapado aquí No vería la razón, De seguir viviendo sin tu amor Y yo te enloquecido vuelvo, Buscando tu querer No quedas queriendo, No quedas queriendo, No quedas queriendo Y si acaso no brindara el sol, Y te daré el sol atrapado aquí No vería la razón, De seguir viviendo sin tu amor Muchísimas gracias Muchísimas gracias